El arte es uno de los medios más importantes para conocer, para entrar a la naturaleza. Pinta Son en Vende es una idea que la asocio mucho a ese acercamiento de la naturaleza, o donde se encuentran a través de la naturaleza también Oteiza y Lazcano. Hay una forma de imaginación espacial que es común entre la escultura y la música. Oteiza lo que quiere es cazar a Dios, lo que quiere es buscar un lugar en el que se puede encontrar espiritualmente. El laboratorio, cuando empieza a surgir, no es un proyecto de laboratorio, es normal. Quiero decir, uno no piensa en, ah, voy a construir un laboratorio, no. Surge un campo de experiencias y ese campo de experiencias se convierte en el lugar del laboratorio, en el lugar del trabajo. ¿A mí qué me importa? Que me pregunten de arte. Yo no quiero saber nada de arte. No me interesa absolutamente nada. Nada me interesa. Solamente, pues, esta cuartilla. Lo resulta ya. Pero, pues, ya...